Hola, yo soy Angie Prieto y en conjunto con TEDIC te traemos este kit de supervivencia digital para periodistas, de manera a mejorar tu seguridad y no perder la cabeza en el intento. Ey, compa, ¿alguna vez te pasó que alguien pudo acceder a una de tus cuentas? ¿Y sos de esas personas que utilizan las mismas contraseñas para absolutamente todo? Entonces, esta cápsula de supervivencia digital es para vos. Hoy vamos a hablar acerca de la verificación en dos pasos. ¿Y qué es la verificación en dos pasos? Se la utiliza para añadir una cobertura extra de seguridad a tu cuenta. Por si alguien con malas intenciones desea robar el acceso a tu cuenta. Esto permite sumar un paso más para verificar que sos vos la persona y no otra la que está intentando acceder a tu cuenta. Esta comprobación se hace a través de un código de números que se renueva de forma constante y al que solamente vos tenés acceso. Este segundo paso suele ser un código que se te envía a tu celular a través de un mensaje o a través de aplicaciones especiales como Google Authenticator o Raybo. Si no introducís este código, no podés iniciar sesión. No te olvides que la verificación en dos pasos es clave para aumentar la seguridad en tus cuentas. Y tanto Google, Facebook y Twitter tienen la verificación en dos pasos. Lo único que tenés que hacer es activar y ya está. Y nuestra recomendación en conjunto con TEDIC es que siempre apliques la verificación en dos pasos en todas las plataformas que usas. Nos vemos en el próximo video.